Hola, hola chuses Hoy traeré un vídeo de youtuber de verdad De estos de hacer challenges Falo de muchas cosas medio trascendentales o algo Pero no hago vídeos de youtubers de verdad Hoy estaré aquí esta señora, que es Shara ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede hacer una sección Se puede hacer una lista de reproducción Canarias Cartos Canarias reales Con Land Rover de primero Land Rover por favor, mirar vídeo a esto E elevarlo Si hay que difusarse de Bella o ir a apoyar Jrelos Que decimoslo para ir Eus Shara, por si no quedara claro Joosh, ninguno se... ¿Tengo que ya conoce a ti? Claro, este tipo de vídeos son para... Bueno, para público un poco Para gente con estudios Bueno, la novedad de hoy es que me vais a pintar Como mamona él a mí Bueno, no me va a hacer, pero más o menos Bueno, pero... Este es el miño punto de móvil Arriba España, dígame Sabéis que moré, hello Esto sí que son amiges Amiges... Sabéis que es un locomóvil Cero recursos Ah, que por cierto Ose es ahora todo muy guapa Sí, sí Feeling in genetics fantasy I wanna dance with Chara I wanna pull with Chara I wanna pull with Chara Chis, I wanna smoke with somebody Ose, e indo por arriba Vamos a hacer unboxing de esos Ose, o vídeo vais a titular Unboxing más meca tutorial De House of Olashon Que esta cosa comprende como hay dos meses Comprámosla, eh? Como hay dos meses Comprámosla a medrias Porque somos puto pobres Nosas marcas no nos mandan cosas Ainda Y costa mucho dinero ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Aquí pone Sugar Peel Ose, es así Sugar Peel de ese A ver, aquí no ¡Oh, Mel! ¡Oh, Mel! A colección limitada de Tris y Matera Nos tenemos un, dos, no sé cuántos fabricaron Creo que sobre 500 Droges A ver Traen aquí una Peel Porque claro, es Sugar Peel chamas Traen aquí a Fatura Un cacho de papel E más una foto de Is She Hungry Berlín Berlín-based Draquin Es así Make-up Illusionista Es así Con ahí Tris y Matera En plan ¡Buah! ¡Qué bonito! ¡Júため moito! De seis colores para hoyos E un blush O colorete Para los que no te des Para los que no estais Colorealizados A colorizaciónmente Casi sabes para el armario E un pintalabios Que es feo como apejarle A un pai Pero A un pai En silla de rodas Con calcetín usado Bueno, eso es que pedí de no hacer En plan así Os pocos Así voy a hacer Hola, soy Mario Está lendo al revés Ojóni Que significa Homel Pues que no sabes así inglés Después Poniboy Nenoponi Erró a mí He usado todo Ah, porque lo usareu Yo también soy muy catártista Así Para contrataciones Llamarme así Hola, eso ¡Uy! Aprovechito A ver, como hablas un Mario No tengo puta idea Voy a ir dando ¿Cómo no tengo puta idea? Es un maricón Es que eso no A ver Por toda la puta cara Vale Un poco, ¿no? ¿Dónde metes tú la manga antes? Una pachoche Todo cheira, peixe Peixuco Mira ese cheque Tienes así un aflal ese skin Oh, queda justo mirar para él A papada también es cara Es verdad ¿Qué coño? ¿Papada de qué? Porque... También va por los sueños, ¿no? Para euro y medio que vale en el chino Puedes gastar que te... Rau vegan todo Rau vegan, sí Rau vegan, sí Arrasta después... ¡Ay, hay un señor! Ese otro día andaba con pipiola al aire Dico, mire... ¿Alguna vez te puedes pasar unas pruebas de... De embarazo? Sí, hay un poco De... De... ¿A qué enxempreñó? ¿Pasa ya no te acordas? Dí a qué es, porca Esto... Esto es concealer Sí Con mi no esponja, pero si no... No tengo gracia Te eché de mierda por ser... Beauty... Beauty... Beauty Blender, ¿des? Pecho a los ojos, que te pute ahí... Y te voy a ir algo allí Que conste que antes de hacer este vídeo Eu no era sejaba Guapa... Bueno, e que si no se pone esta cara... Guapa... Claro A pintura no queda Ah, tío... Nunca te fijas... Y yo lo he enseñado A ver... Así no hay... Ajá... Bueno, está sano Filho de puta ¿Por qué es eso? Mmmmm... ¡Judad! Está más o menos, ¿no? Sí Bueno... Ahora puedes empezar con los ojos Es que te hago con los ojos ¿O qué quieres? Mira, puedes botar esto Y después botar All-Star por arriba un poco Pasa bien ¡Ah, es verdad! Así se teñe visto Muy bien Uy, así se parece que estás en plan como un mierda Un poco así... Así un poco así... Pues mismamente... Fierce Este es un cartón Vos... 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 A ver... Qué asco... A ver... Vos... 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 ¡Un puto bicho tremendo! A ver, ahora cómo va, ¿eh? ¡Menudos boñetes me elevan! ¿Ah, sí? Es que ahora has tenido un mostiño y puedes dar al chaval por ahí por la ropa de cal un poco A ver, reconozco que la culpa fue miña Que el chaval se dejó de estar todo el día sin hacer nada Arrascando los juegos por dentro del pantalón Yo no te iñase en aceite A ver, es que cuando vas a estar... O sea, janeinas, pero... Es que hay muchas también que las buscan, ¿eh? A veces... Estuviste ahí a matar el cuerpo... Arrascando el cuello, así... E claro, el chaval dejé alza... Y no te iñase en aceite A ver, creo que si este meme pasa el permiso, ¿eh? Si, pues andas como andas, pero bueno... Sí, la verdad es que... Tocó una lotería ¡Loles! ¡Guapa! ¡Oh, guapa! A ver, ahora no... Ahora tienen que estar iguales, ¿eh? Uy, sí, ahora... Buscaste, bien ¡Guapa, guapa! ¡Hala, veña! ¡Next step! ¡Tapámoslo con los bolsos! ¡Oh! 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 ¡Estoy mandando demasiado... ¡Oh! ¡Váis a cabrear! ¡Se van a pelear! ¡Ah! Vi otro día una publicación... ...de un de mis fellow amigos en Facebook... ...que viven con mis fellow amigos en Facebook... ...que ponía... ...a mí me gustan las mujeres... ...como... ...como de toda la vida... ...sin pene... Chicos, ¿estás? Pues lo pusieras con pene... ¡Arre, hostias! ¡Arre! ¡Cajón, Dios! ¡Ojo, Dios! ¡Este! Sara, ahora lo vas así, ¿eh? ¡Ay, hombre! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Oh! ¡Cajón, Dios! ¡Arre! ¡Oh! ¡Cajón, Dios! O sea... ...me metí eso... ...Pretty Pink... ...Date and Riendes... ...Date and Passable Woman... ...De Keep of Opión... ¡Sí, está muy guapa, mijota! ¡Ay, me voy a meter un pene a merda! ¡Pesuco! ¡Cuál va a pasar, eh! ¡Así falla Trix y Batel! ¡Too much, too handle! Un poco desviado, pero bueno... ...nesta cangles se vemos un par de cosas sobre desviados... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Arre, hostia! Mira, vengo de lavar el pelo... ...espero no tener que lavar el próximo mes... ...así que ten cuidado con eso... ¡Ahora por la papa! ¡Papá! ¡Dibuixando un pescoso! ¡Un pescoso para Sara! ¡Ay, vaya! Ese contouring... ...parece un cisnish... Natural Make-up... ¡Make-up, no make-up! ¡Beauty, Monster Eyes... ...Hydration... ...así, Bushy Brow... ¡No fajades esto sin la supervisión de un adulto! ¡Papá! 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 ¡Yo voy a hacer un gorro! ¡Mira qué guapa! Bright Eyed en Bushy Brow... ...aproachable look para tomar agua molinera... ...para comer un bocadillo cada vez más de mi rey... ...también... ...ahora vamos a hacer el perfecto facial lip... ¡Papá! ¡Quieta, quieta, cara! ¡Bueno, Pedro! ¿Qué estás haciendo, Mario? ¡El pedo! ¡Full cover look para ir a Geálsas a seis de mañana! ¡We'll be back in a moment! ¡Estaremos atrás en un momento! Entonces... ...ahora vamos a poner así... ...puros amblajes... ¡Ugh! 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 Contratación para que el concerto sea así en el correo, así que está por ahí posto. Pues este es el final look, muy pink fantasy, labios de cú de abuino, cinta de primer, guapa, uniceja, o sea, se velo, realness... Bueno, no, pues hasta aquí cheja el vídeo, eh, sí. Espero que juta mucho maquillaje de esa era muy guapa, verdad. A mí juta, é ufobia, eh. ¡Adiós! ¡Mirad a partir de vuestra serie! ¡A la mamada! ¡A la mamada! ... ... ... ...